Castilla y León va a ser la última comunidad autónoma en tener y aprobar un presupuesto porque la Junta de Castilla y León, en lugar de trabajar y gestionar, estaban ustedes más entretenidos manifestándose por las calles, megáfono en mano a grito pelado contra el presidente Pedro Sánchez. Castilla y León recibirá la mayor cantidad en la historia de financiación autonómica, 9.334 millones de euros, un malvado presidente Pedro Sánchez que le paga la educación de 0 a 3 años, el bono al alquiler joven, la radioterapia, el bono social térmico o la banda ancha. Ese modelo que decía el Partido Popular que nos iba a traer el otoño negro, pues mire, que no llega y ya van dos, eso sí, con la caída de la hoja, feijó a la oposición. Y en España, la prima de riesgo bajando y los cotizantes a la seguridad social y las pensiones subiendo. España es la octava economía del mundo que más ha crecido, mientras que su modelo económico y fiscal, señor Carriedo, hace que seamos de las comunidades autónomas que menos crecemos. En el año 2022, los terceros, pero por la cola. Y mire, señor Carriedo, usted el año pasado exigía 500 millones más, pues el presidente Pedro Sánchez este año le va a dar 1.200 millones de euros más. Y mire, el señor Mañueco dirige un gobierno con los bolsillos más llenos que nunca, la lengua más larga y más suelta que nunca, y la mayor deslealtad posible a nuestra tierra. Mire, que trabajan ustedes para Castilla y León, así que menos manifestación y más gestión. Nada más.